...sanitaria en nuestro país con esta explosión de casos que se ha dado esta semana, con un aumento que comenzó la semana anterior, pero no con esta intensidad que ya ha generado máximos históricos de contagios diarios en nuestro país desde el inicio de la emergencia sanitaria. Todo seguramente impulsado por la variante Ómicron. Digo seguramente porque todavía no hay datos claros de la influencia que ha tenido esta nueva cepa acá en nuestro país en esta explosión de contagios. Se cree obviamente por parte de expertos y científicos que claramente tiene una influencia, pero que también esto puede estar relacionado con las fiestas de fin de año, con las mayores interacciones sociales, con el turismo y demás. Son situaciones que van confluyendo para generar este aumento de contagios. Si bien la mayoría de los casos no son de gravedad, las consultas y las coordinaciones de hisopados hacen que el sistema esté tensionado en estos momentos una vez más o estresado y que haya esperas mayores a las habituales y que hospitales y mutualistas hayan multiplicado además su carga laboral en muy pocas horas. Vamos a hablar del funcionamiento del sistema de salud y de la situación particularmente sanitaria actual y en el primer nivel de atención que es el que en el inicio de todo esto está sufriendo el mayor efecto. Recibimos ya a nuestro primer invitado de hoy, Federico Foco, director de la red de atención primaria de hace muy buenos días. Bienvenido, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Desayunos Informales. ¿Cómo están? Hola, sí, buenos días. Bueno, gracias por la posibilidad de poder contar un poquito acerca de tu trabajo. Buen día. Gracias por acompañarnos, un placer recibirlos. Bueno, para comenzar, ¿en qué situación estamos concretamente hoy en la red de atención primaria de los hospitales con este aumento tan importante de casos, con estos máximos que se han registrado de contagios diarios aquí en nuestro país en esta semana? Bueno, antes que nada, decir que la RAP no escapa a la tendencia general de otros centros, que estamos trabajando en ese sentido, que sí que hay un aumento sustancial en cuanto a la cantidad de personas que consultan en las puertas nuestras de emergencia, que son seis puertas de los 16 centros que tenemos. También informar que han aumentado el número de llamadas en el COIL, que se atienen con el Centro Nuestro en 1912, el cual fue creado justamente para combatir esta pandemia, una herramienta fundamental en la cual nosotros depuramos y detectamos personas que llaman para poder dar información y bueno, y coordinar los hisopados. Estamos con un aumento, un 15% aproximadamente las llamadas y también las puertas, pero estamos en el camino de aumentar, de reforzar, porque tuvimos la experiencia del 2021 en la cual nos agarra de otra forma. Estamos con una sobrecara, pero no estamos saturados. Tenemos capacidad de resolución, estamos en ese camino. La verdad que estamos muy preocupados, pero bueno, con todas las ganas y el esfuerzo para poder subsanar esta situación. No sé si quiere le cuento, la verdad que me interesa destacar el funcionamiento del COIL, la cual cuenta con un médico y la cual vamos a reforzar ahora con otro médico más, con dos licenciadas en turnos de 12 horas de lunes a domingo, donde registra, donde captamos esas personas de la RAP, el usuario que llama, que el 60 a 70% de esas consultas son estrictamente de carácter respiratorio, o sea, por contacto o por síntomas. Además, se despejan las dudas, se le pasa la llamada a una licenciada en la cual depura hace un triage y bueno, se le pasa al médico. Y ahí se depura de la situación de gravedad, si es para el sopado o si es para pasar al 105, la llamada a la cual hay una unión, está aceptado, viene ese mecanismo. Entonces es una coordinación para poder completar el ciclo de atención de ese usuario. Bien, todo eso se hace por teléfono y después en todo caso se los convoca para que vayan a guaysoparse o que vayan a recibir atención médica directamente. Exactamente, para eso funciona el call. El call lo que hace es coordinar esos hisopados, ya sea por Taxi Salud, ya sea por el usuario de tu vehículo propio o en los puestos fijos. ¿Y cuáles son las demoras que están registrando ahora, Poco? Demoras en atención. O sea, demoras en responderle a los usuarios que llaman y para coordinar los hisopados, por ejemplo, que es uno de los grandes temas que se han manejado, no solo en esta semana, sino en los momentos de mayor pico de casos en la pandemia acá en nuestro país, el tema de las demoras, para hisoparse, para los resultados y para la respuesta a las consultas. Bueno, justamente en eso estamos trabajando porque tenemos la experiencia de que nuestros puestos fijos, que son 3 en el centro de salud yordano, 0 en la costa, y no, tenemos una capacidad de 120 hisopados en un turno de 12 horas. Más los puestos móviles que tenemos, que justamente vamos a determinados lugares. Solo 5 operadores nuestros del COOL contactaron 300 usuarios y se coordinó. O sea, tenemos una capacidad de respuesta bastante rápida, estamos poniéndonos al día, hay un poco de demora, sí, no vamos a negar, pero estamos subsanando y estamos haciendo los esfuerzos correspondientes para poder aumentar la cantidad de personal para poder bajar este número, que no sea un atraso que repercuta. ¿De cuánto es la demora esa hoy? No, ahora nos estamos poniendo al día, en dos días estamos al día en cuanto a los hisopados. ¿Y el resultado cuánto demora en darse? Ah, no, no, el resultado, por suerte nuestro laboratorio es rápido, o sea, la muestra va al... el laboratorio nuestro procesa de 400, 450 muestras, ¿está? Y las deriva para el Hospital Maciel, para el Inca, el Pereira y el Pasteur. Después viene el alerta positivo de ayer, por ejemplo, nuestro, fue de 170 casos en 450 y hisopados. ¿Y la demora cuánto será, Pablo? ¿24 horas? 24 horas. En promedio. Puede aumentar un poco, sí. Pero bastante rápido. Si suben las casas, como está previsto. El tiempo de demora, sí, 24, 48 horas, viene siendo 24 horas en promedio. Por supuesto que esta variante nueva, la Omicron, está haciendo que sea mucho más rápido el ascenso de casos y eso puede hacer que la demora sea un poquito más, pero no mucho más. Bien. ¿Cómo se está manejando con el tema de...? Pero bueno, en eso estamos. ¿Y cuál es la situación en los departamentos que han recibido, que tienen hoy por la temporada una población itinerante más grande, Canelones, Maldonado y Rocha? Bueno, ahí no me corresponde. Yo soy la RAP Metropolitana, que abarco Monteguideo, parte de lo que es Ciudad de la Costa, el centro auxiliar, que el límite geográfico es el peaje, y la RAP 101 y 102. Y tenemos San José y tenemos Ciudad del Plata. El centro auxiliar es nuestro, pero no tengo conocimiento exacto de la situación de esos departamentos, aunque estamos en contacto porque ya hemos tenido reuniones en Zoom. La preocupación común es, sobre todo, asistencia, demoras, muestras. Repito, la RAP es grande, abarcamos 75 kilómetros por 25, tenemos el 32% de los usuarios de ACE, país, es enorme, estamos con un gran equipo que está poniendo todo, todo para poder salir adelante y dar la tranquilidad. Destaco en la vacunación, que estamos también en la parte del puesto fijo en Ciudad de la Costa, tenemos un puesto vacunador que va a funcionar a partir del 10 se empieza a vacunar, la Pfizer, la tercera dosis, de 8 a 22. Foco, usted mencionó recién, disculpeme, mencionó recién que 450 test, perdón, 170 dieron positivo. ¿Este margen de un tercio de los testeos que dan positivo se viene manteniendo en los últimos días? Sí, la tendencia no varía con la tendencia general, con el porcentaje que se está dando a nivel general en el porcentaje país, o sea, la tendencia es la misma, 20%, 22. Sí, es dinámico, estos valores son dinámicos y como sabemos que es una pelea minuto a minuto, o sea, puede variar, pero por ahora nuestra alerta fue ese. Foco, yo sé que es muy reciente, pero... Estamos reforzando las puertas. Bien, yo sé que es muy reciente, pero con los cambios que ha determinado el Ministerio de Salud Pública que anunció en las últimas horas en cuanto al tema de las cuarentenas, en cuanto al tema de los testeos, hay muchas consultas de la gente, hay confusión, hay interés, la gente directamente no tiene bien claro cómo tienen que actuar ahora en caso de tener algún síntoma o haber tenido algún contacto. ¿Es algo que se consulte, es algo en lo que ustedes también están focalizándose para asesorar a la gente o no han recibido por ahora consultas, dudas en ese sentido? Bueno, mirá, por eso la creación del Col, que fue la verdad una gran herramienta la cual con el apoyo de Presidencia y Vicepresidencia de ASE se llevó a cabo. Sí, el Col justamente fue para que la gente se saliera informada, porque las personas llaman por consultas múltiples porque tienen dudas, y las dudas son más o menos las mismas, el contacto, estuve, fui a una fiesta, tuve un rato, me saqué, fui a comer, me saqué el tapabocas, me pude haber contagiado, tengo la tres dosis, mi hijo está enfermo. O sea, situaciones de esas múltiples, hay de esas, por eso fue la creación del Col, por eso hacemos hincapié en que esté un médico ahí, que informe, que comunique, sí hay ese tipo de consultas. Y en cuanto a los testeos también, o sea, la gente está muy preocupada, y por eso la RAP se preocupó en generar algo para poder darle información y un manejo diferente de lo que era antes. Foco, han tenido problemas con sus funcionarios, está viendo, ya se empieza a notar que también los funcionarios empiezan a verse afectados por esta ola o todavía no. ¿Cómo? ¿Perdón? Le pregunto si en esta ola de contagios se ha visto que también afecta a los funcionarios de la salud, a sus funcionarios. Sí, a ver, no estamos ajenos a ese tipo de situación como han ocurrido en otros lugares, en otros centros, pero estamos, vuelvo a repetir, si bien hay un aumento de casos, no hay un aumento en la gravedad. Lo que llega también, que casi toda la población está vacunada, y bueno, y se hace hincapié sobre todo en los centros, ya sea urgencias o policínicas que se usen los implementos, los CPP, nosotros les brindamos todo a nuestros funcionarios, todo, o sea, no hay limitación en cuanto a uso de mascarillas, sobre túnicas, guantes, o sea, testeos, o sea, en ese aspecto la RAP se está poniendo hincapié y esta admisión, o sea, pero no estamos ajenos a lo que ocurre en otros lugares, sí, ha habido, eso es inevitable, es parte del proceso de esta variable. Pero todavía no ha afectado el funcionamiento de la RAP, digamos. No, 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 porque estamos justamente, vuelvo a repetir, lamentablemente, el 2021 nos creó una experiencia y estamos aceitados en el mecanismo frente a situaciones que tenemos una guardia siempre, un adjunto que está pendiente de las puertas, otro adjunto que está pendiente del laboratorio, entonces siempre estamos en contacto y estamos preparados para cualquier situación para tener una respuesta, ya sea un médico, que bueno, que obviamente no está exento que se pueda contactar con un hijo, como ha pasado, hija, colegio, médico, positivo, aislamiento, y eso repercute en la guardia, pero siempre tenemos una rápida respuesta. Por eso, por la guardia no ha sido afectado. Bien. Para ir cerrando, en el resto de hace, ustedes están, me imagino, al tanto o en comunicación constante, están viendo que se está pasando una situación de tensión o de estrés del sistema en el nivel de atención moderado en los hospitales de hace, como se está advirtiendo por parte de expertos que con esta variante se puede pasar a un aumento rápidamente de las hospitalizaciones también, pese a que los casos son menos severos. Bueno, ahí tendría que preguntarle a las personas que están en cargo de los hospitales. Pero de la RAP me imagino que están en coordinación y en comunicación constante para ver cómo están los hospitales. Sí, sí, obvio. Sí, no, no, no. A ver, eso está clarísimo. La comunicación existe, por suerte, y es... A ver, la variante no ha generado grandes complicaciones en pacientes. En nuestras puertas de emergencia, en las 6, no hemos tenido registros de problemas de repercusión e insuficiencia respiratoria o neumonía que termine en intubación o paciente inestable. Bien. Esta variante sí ha aumentado, pero no tenemos elementos de gravedad. Eso lo ha demostrado, ya está demostrado, o sea que es otro perfil, otro modo en el cual sí va ahora a focalizarse en el primer nivel. Eso es real. Que sí que ha aumentado las consultas, se ha aumentado las consultas. Que no hemos tenido grandes complicaciones en pacientes de gravedad, no. Eso es lo que hay que destacar, que eso es producto de la buena vacunación, de lo que se ha hecho y se sigue haciendo hincapié en la vacunación. Información, vacunación, y bueno, y que se respeten las medidas de protección. Hay comunicación, sí, claro que sí. Así que gracias a Dios, un buen equipo y tenés un buen respaldo. Y bueno, y con este equipo que tenemos, con Pablo y con el doctor Cipián y el doctor Marcelo Sosa, no podemos perder esto. Bien. Federico Foco, director de la RAP, de la Red de Atención Primaria de Asia. Muchas gracias por su tiempo. Obviamente estaremos atentos a cómo evoluciona la situación y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Buena jornada. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Buen día. Chao, chao.